Mis amigas, mis amigos, bien sabemos que las drogas son adictivas y que causan daños irreversibles en nuestro organismo. Pero curiosamente, algunos de los grandes científicos de la historia utilizaron diferentes sustancias como el LSD, las anfetaminas y la cocaína. Con esto no quiero decir que para ser científico sea necesario consumir esas sustancias. Para que conozcas más, Top 6 presenta... Perturbador. Grandes genios que consumían drogas. 6. Carl Sagan y el uso de la marihuana. El astrónomo y divulgador científico más célebre del siglo XX fue un ávido fumador de marihuana. Ingirió esta droga durante la mayor parte de su vida adulta. En un libro de 1971 sobre la marihuana, escrito por su amigo, el Dr. Lester Grimspun, Sagan da sus testimonios con el seudónimo de Mr. X, pero hay suficientes pistas para identificarlo. Sagan otorgó créditos al hachís para apreciar mejor la música, la comida y el arte, así como para mejorar el rendimiento en el trabajo. 5. Steve Jobs, uso del LSD. En la biografía de Steve Jobs, el destacado empresario y magnate del sector informático, se dio a conocer que uno de los creadores de la Macintosh consideraba su experimentación con el LSD como una de las tres cosas más importantes en su vida. Incluso llegó a considerar a Bill Gates como un hombre que no era creativo y que por eso ahora se dedica a la filantropía y no a la tecnología. Dijo que, quizá, con un poco de LSD, Gates y muchas personas más podrían ver las cosas de diferente manera. 4. Paul Erdos y el uso de anfetaminas. El matemático húngaro es reconocido por trabajar 19 horas diarias y hacer importantes aportaciones a la teoría de números, teoría de grafos y teoría de conjuntos y probabilidad. Su biógrafo publicó una carta en la que se muestra una apuesta hecha por su amigo Ronald Graham. En ella apostaban 500 dólares a que Erdos no era capaz de frenar su consumo de anfetaminas durante un mes. Erdos aceptó y finalmente ganó la apuesta. Tiempo después le comentó a su amigo que si bien descubrió que no era un adicto, también dijo que no era capaz de hacer matemáticas sin anfetaminas. No tenía ideas, me sentía como una persona ordinaria, confesó el matemático húngaro. 3. Sigmund Freud y el uso de la cocaína. El padre del psicoanálisis fue uno de los principales defensores de la cocaína antes de conocer sus efectos dañinos y adictivos. Para Freud, la cocaína era una excelente medicina contra la depresión, así como una fuente de energía. Escribió un artículo en 1884 en el que planteaba el uso medicinal de la cocaína para reemplazar la adicción a la morfina. Incluso, en sus cartas, admitía ser un ávido consumidor de esta droga. Pero fue algunos años después, cuando se supo que el uso de la cocaína resultaba igual de peligrosa que el de la morfina, así que Freud tuvo que dejar de recetarla y, como consecuencia, perdió mucha credibilidad en el mundo científico. 2. Francis Gris y los efectos del LSD. Este importante físico, biólogo y neurocientífico recibió, junto a James D. Watson y Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. Durante sus días en Cambridge y junto con otros intelectuales académicos, solía administrarse pequeñas dosis de ácido lisérgico como herramienta para pensar. En una entrevista a uno de los amigos de Crick, este admitió que el científico había percibido la forma de doble hélice del ADN mientras se encontraba bajo los efectos de esta droga. 1. Cary Mullis y el LSD. Mullis inventó un procedimiento llamado reacción en cadena de polimerasa, una técnica hoy ampliamente utilizada para investigar el ADN. Al preguntarle si su descubrimiento hubiera sido posible sin el LSD, Mullis dijo, no lo sé, lo dudo seriamente. Recibió el Premio Nobel de Química de 1993. El propio Mullis declaró que fue su consumo de LSD ciertamente mucho más importante que cualquier curso que jamás tomó el que le permitió concebir la idea. Cuéntanos qué te pareció todo esto. ¿Crees que realmente el uso de las drogas les permitió abrir su mente a nuevas posibilidades? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Agarrones de genitales, mordidas y besos apasionados. Así se vive la intensidad del fútbol. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.